Bueno, nacer en Molina de Segura debe imprimir carácter, ¿eh? Porque este murciano, antes de tener edad para conducir, se cogió la vieja guitarra de su padre y se recorrió toda España enseñando sus canciones a quien le quisiera oír. Y lo que son las cosas, ahora que muchos las tararean, vive en Madrid para poder echar de menos cada segundo a su amada Murcia. Damas y caballeros, con todos vosotros, Diego Cantero, el funambulista. Ojalá que pase algo de repente Ojalá que el viento sopla ¿Qué pasa, Diego? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, ¿y tú? ¿Por qué hemos quedado en Madrid si eres murciano? Pues hemos quedado en Madrid porque llevo viviendo aquí los últimos siete años, echando mucho de menos Molina de Segura, mi Murcia querida. Bueno, cuéntame tu carrera artística, funambulista. Funambulista, llevamos tres discos con Funambulista, algunos anteriores con mi nombre, pero lo importante es que sacamos un disco nuevo que se llama El Observatorio que acabamos de presentar. Espero que me tenga un plau murciano. ¿Qué te parece si nos comemos un caldero? ¿Y los ingredientes para comprar el caldero sabes dónde comprarlo? Pues la verdad que no. Pues yo te voy a llevar a mi pescadería de cabecera. Pues yo te voy a llevar a cocinarlos a un restaurante que conozco. Mira qué buen plan, oye, mira qué buen plan. Venimos a buscar para hacer un fondo, un fondo para hacer un caldero. Así que buscamos algo de morralla, algo de galera. Pero muy bien, Diego, muy bien. Algo ha estudiado. Este es un rubio, un pescado que viene de Asturias. ¡Guau! Parece que va a echar a blanco. Un pescado de fondo. ¿Para los fondos se utiliza pescado blanco? Sí. ¿Esto lo sabías? Sinceramente, lo intuía. Sí, porque el pescado azul no va a quedar muy graso. El congrio. ¿Y esto de aquí qué es? Galera. Ah, ¿esto es lo que has pedido? Esa es la galera. Y luego tenemos lo que ha dicho él, la morralla. La morralla. Pescado de descarte. Bueno, pues preparanos un surtidito para el fumet. Ahí tenéis. El surtido. Muchas gracias. Pues aquí te traemos un material, a ver si nos ha dado. Pues espero que me lo traguéis bien. Yo le he llevado a un sitio que está muy bien. Adelante, por favor. Vamos a hacer el fumet. Aquí tiene. ¿Cómo se llamaba este pescado, Diego? Díselo tú, por favor. Rubio. ¡Ah! Bueno, ¿y cuántas horas estaría el fumet? Pues ahora estaría como cuatro o cinco horas. Pero queremos ver cómo haces el caldero. Pues vamos a hacerle. Vamos a ver, Diego. Tú sabes hacer el fumet, sabes hacerte un caldero de pescado. Pero digo sinceramente, sé comérmelo fantásticamente. El tomate. Pero hacerlo, prefiero venir a que me lo haga Roy de vez en cuando. Vamos, Diego. ¿Me alcanzas el arroz? El arroz inmediatamente. Ahora le vamos a echar el fumet. ¿Y cuánto tiempo después? En 20 minutos. Lo tengo preparado para vosotros. Muy bien. Estoy viendo que tiene ahí algo para mí. Tengo esto para ti. ¿Qué te pareces? Oh, tu disco, el observatorio. Qué bien. Muchas ganas de escucharlo. Pero veo una guitarra ahí, así que lo puedo escuchar muy rápido. Pues vamos a por ahí. Te voy a hacer el primer single que se llama Esa luz. Muy bien. Tráeme olor a primavera y que la soledad se quede fuera y venga el tiempo de sentir sincero. Como la libertad, como quererte más, como esa luz. Esa que nunca se apaga si vienes tú. Se lo ha merecido. Ahora sí. Y mañana tendremos que quedar, porque me ha gustado a mí lo de quedar contigo. ¿Otro plan murciano mañana? Prometido, hecho. Venga.